En nombre de la Dirección de Comunicación del Grupo Televisa, de Editorial Televisa y de PC Comics México agradecemos su presencia esta tarde para presentarles los pormenores de la Alianza de la Televisa y PC Comics México y el grupo que tomarán las publicaciones de la ya conocida Liga de la Justicia. Para hablarnos de esta nueva alianza nos acompaña Giovanni Arevalo, él es Director Editorial de la División Comics y también está con nosotros Carlos Pedroza, un teacher de PC Comics. Antes de iniciar con la intervención de Carlos y de Giovanni, tenemos un mensaje de Martena Díaz Llanos, ella es Directora General de la Editorial Televisa. Para todos ustedes, por favor. Hola, soy Marta Elena Díaz, Directora General de la Editorial Televisa. Lamentablemente hoy no puedo acompañarlos, estoy en mi país que es Colombia, mandándoles muchísimos deseos y muchos éxitos por este acontecimiento. Les agradezco que estén hoy presentes con nosotros, les agradecemos también muchísimo la gente de sí como partners para emprender de nuevo esta vida de los superhéroes en México que van a venir con muchísima fuerza, con más fuerza que nunca acompañarnos y la verdad que creemos que va a ser una campaña muy exitosa y que van a tener de nuevo todos estos superhéroes para ayudarnos pues va a ser bueno y confortable. Un saludo grande, un abrazo desde Colombia, la mejor energía y todo lo mejor para este lanzamiento. Muchas gracias. A continuación, Giovanni Elevalo, Directora Editorial de Históricos. Gracias chicos a todos ustedes por dar ese tiempo para venir para acá y sí, efectivamente, estamos muy contentos que nuevamente DC Comics está en México de la manera como siempre debió de haber estado. actualmente, como seguramente muchos de ustedes saben, ya se lanzaron varios de nuestros títulos que seguramente ya lo han podido ver en puestos de revistas y básicamente tenemos una campaña muy fuerte, traemos un portafolio de títulos que creemos que es el mejor para el mercado mexicano y que creemos que es muy para todos, prácticamente para toda la gente que le gustan los cómics de DC, evidentemente quisimos empezar con este acontecimiento que ocurrió en Estados Unidos el año pasado que fue el New 52, en el cual DC Comics decide relanzar varios de sus títulos desde el número uno y nosotros, evidentemente, al ver el éxito que tenían estos títulos decidimos empezar justamente entre los títulos que traemos nosotros está Batman, que evidentemente es, digamos, como el que encabeza toda esta nueva avanzada de cómics. Tenemos a Superman, otro de los clásicos, a Linterna Verde, traemos a Flash, traemos a La Liga de la Justicia, evidentemente, traemos a Superman y traemos a Linterna Maravilla y traemos otro título que para nosotros es muy importante que es el Definitive Edition, que es el DC Definitive Edition que es nuestro libro, nuestro formato grande en el cual es muy importante decirlo que estamos publicando ahí el Batman Tierra 1 en el cual nosotros somos la primera licencia en el mundo en publicar este título fuera de Estados Unidos y sobre todo en el mismo mes que salió de Estados Unidos que esta es la primera vez que ocurre en cualquier parte del mundo entonces, parte justamente de este lanzamiento y de esta conferencia de empresas justamente para publicarles que DC viene muy fuerte en México traemos, con muchas sorpresas, otra de las cuales que es otro de los títulos que todavía no ha salido pero que ya próximamente va a salir es una miniserie que se llama DC Comics Presenta en el cual vamos a enfocarnos en esta primera miniserie porque va a tratar de monimiseries este título sobre el título Batman Returns City que es justamente como la recuela del famoso videofuego que tuvo ventas extraordinarias y que de hecho ha sido como de los que han tenido pocos días en todas las revistas y creemos que es un muy buen momento para poder sacar este título y pues básicamente estamos muy contentos con todo lo que está sucediendo con DC y con la respuesta de la gente nosotros los lectores es como la parte más importante y pues afortunadamente los lectores están están respondiendo muy bien a todo este lanzamiento y los queremos dejar también hasta ahorita con un pequeño video que justamente los mandan directamente desde San Diego Comic Con que es John Roof que es el vicepresidente ejecutivo de ventas, de marketing y de desarrollo de negocios de DC Entertainment que es un saludo que les manda a todos ustedes entonces ahorita recorre el video y después de eso los dejamos con Carlos pero o sea que él es el policial entre otras muchas maneras del psicólogo Hey, it's John Roof from DC Entertainment Hello from San Diego Comic Con I want to give a shout out to all of our press partners in Mexico Thanks to Televisa for bringing fake comics from the DC superheroes to Mexico and Mexico readers and for you on the press all across the press thanks for reporting on Madman and Superman and Wonder Woman all the guys from DC Comics and our friends in Televisa Thanks Con una breve traducción simultánea de esto estaba en medio de la Comic Con había muchísima gente alrededor como lo pueden ver estaba rojito y emocionado él normalmente no hace declaraciones fue un gesto de confianza y de buena voluntad hacia este lanzamiento estaba generalmente emocionado agradece mucho el saludo a la prensa y les muestra su emoción en los títulos que estamos lanzando y les pide que les dé cariño a estos títulos ahora les voy a comentar un poco de cómo está estructurado este asunto con DC Comics para nosotros proyectos de Televisa es muy importante, es estratégico es un honor contar con DC Comics llevamos ya más de un año en pláticas con ellos para tratar de llegar a un acuerdo para cerrar este trato anteriormente había una distribución de DC Comics en años anteriores en México y lo que principalmente estamos haciendo ahorita es corregir como parte del servicio al lector la continuidad del universo de DC Comics es arrancar frescos con esta serie como el Pielo de Faiwari de los Game 52 de los nuevos 52 y lo que podemos prometerles es que vamos a tener un portafolio muy bien estructurado vamos a tener un portafolio con una continuidad plena un respeto absoluto a las historias y a los arcos de estas historias y también estamos cuidando muchísimo algo que ya tenemos experiencia en hacer porque ya, como bien saben, hacemos algunos otros cómics la calidad de los productos la calidad del papel la calidad de la impresión es muy buena la gente que consume este tipo de productos los colecciona los colecciona todo el mundo entonces tiene que durar tiene que percibirse como realidad y estamos cuidando muchísimo esto en términos de distribución estamos llegando a toda la República Mexicana tanto a voceadores como a locales cerrados a todos los estados y también este contrato con DC Comics nos permite hacer distribución en Centroamérica entonces vamos a estar aproximadamente también en los países de Centroamérica para nosotros también eso es muy muy importante hacer este lanzamiento de una forma poderosa de una forma respetuosa entonces la campaña de lanzamiento que está arrancando en estos días paralela al lanzamiento de los primeros números de estos cómics es muy ambiciosa van a empezar a ver ahorita en el metro en el metro polanco ya hay un muro de 75 metros cuadrados donde está Superman cargando parte de la estructura de la estación esto fue una intervención que logramos gracias a nuestro equipo de marketing y a las ideas creativas de la agencia con la que trabajamos se integra perfectamente a la estación se ve muy impresionante traemos también varias otras acciones en el metro y a partir de esta semana van a poder ver también bastantes camiones autobuses urbanos con la imagen de DC Comics y esto es solo el principio vamos a traer también una campaña muy fuerte en punto de venta con moceadores con cosas de este tipo le llamamos standees de Batman y de Superman que están muy bonitos son re-imensionales y con esto queremos vestir un poco también el punto de venta y una segunda etapa de esta campaña que todavía no la tenemos lista para mostrárselas pero que la van a ver muy pronto y estamos muy orgullosos de ella es una campaña de televisión abierta televisión por cable televisión regional donde vamos a tener al menos uno o dos spots de DC Comics y vamos a involucrar a líderes de opinión que todos ustedes van a conocer y creemos que esto va a ser un ejercicio muy creativo con mucho sentido de rumor y con mucho respeto también esperamos que lo vean pronto y esto es un poco lo que estamos haciendo les repito para nosotros es muy importante esto son dos empresas muy grandes la editorial utiliza la ley de las publicaciones de Ava España en el mundo mundial y DC Comics que es parte del conglomerado Time Warner que también es un conglomerado enorme uno de los más grandes del mundo son las que hay más y es para nosotros muy importante haber logrado que dos empresas tan grandes pudieran llegar a un acuerdo y que pudiéramos lanzar estos cómics ahora creo que estamos abiertos para hacer esto gracias Carlos vamos a hacer una pregunta y respuestas y buen día el número de la lista un segundito por favor me traen a pasar un micrófono gracias adelante y a ver si en la enciclopedia de superhéroes de los años 90 empezaba así el libro en el principio los llamaban dioses estas historietas aparecen en 40 años 40 años 60 ¿cuál es el perfil ahora de esos personajes si antes eran lo que llamaban Ratzis y unos personajes con el mal muy bien definido hoy como los definirían gracias mira el mal y el bien son asuntos universales que finalmente funcionan en cualquier tipo de nivel y finalmente para los cómics es algo que nos alimenta todo el tiempo ya sean cómics de los años 40 50 60 o los cómics que tenemos ahora en el caso de DC es muy interesante toda la parte psicológica de los tanto de los héroes como de los villanos que tiene DC porque finalmente son son mentes muy muy complejas y en muchos en muchos momentos se puede identificar por ejemplo con con Bain te puedes identificar con con Guasón te puedes identificar con villanos ¿no? y en algún momento no te puede parecer tanta o sea si tanta empatía con un héroe pero justamente eso yo creo que parte de la riqueza que tienen los cómics y justamente con este nuevo relacionamiento que estamos trayendo para las nuevas generaciones porque finalmente muchos de los que estamos aquí crecimos leyendo cómics ¿no? y y la ventaja de ahora es que es que es que finalmente para las para las generaciones se tienen que que reinventar hasta algunos personajes probablemente algunos paradigmas pero yo creo que la parte de los de los de los valores la parte de la justicia la parte de 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 lo que se tiene que hacer para llegar a un bien general eso eso siempre se ha mantenido entonces creo que creo que los lectores van a estar muy contentos con todo lo que verán con todo lo que verán y sí porque finalmente no solo van a encontrar acción van a encontrar escritura van a encontrar humor ¿no? que es que es algo que yo creo que es parte muy importante de estos nuevos cómics de DC ¿pero y el tiraje de cuánto va a ser por número? pues mira ahorita estamos como dejando tiros bueno ahorita traemos cómics mensuales y tenemos cómics menestrales y eso hay que sumar la distribución en América Central pero ahorita con los primeros bueno estamos arrancando a veces en mil ejemplares distribuidos mensuales sumando los ocho títulos que traen muchas gracias gracias hola buenas tardes hola buenas tardes hola hola quisieras saber a partir de cuándo van a estar a la venta desde cuándo van a salir ya saben tus campañas pero cuándo van a estar en el mercado y si me voy a precisar como las historias que va a haber es decir son siete u ocho historias diferentes las que van a estar tirando si mira ya de hecho ya en los cuartos de revistas puedes notar los primeros siete números de hecho es que a partir de la de la de la primera semana de este mes ya están los 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 primeros títulos que el que el primero fue Batman Superman y Liga de la Justicia después seguimos con Interna Verde y Aquaman y terminamos justamente esta semana con 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 Mujer Maravilla y con Flash la semana pasada justamente sacamos este libro que les comentaba que es el que es el es el Definitive Edition en el cual se cuenta en un en un contexto moderno el origen de Batman que se llamaba Batman Tierra 1 en este sentido es bueno es es importante decirlo que este que esta es un una una iniciativa directamente de DC para poder traer como nuevos lectores a este bueno pues a este nuevo mercado de comics que para ellos es nuevo aunque tenga muchos muchos años y con respecto a las historias que bueno cada cada uno de los títulos tiene tiene como una historia este pues individual ¿no? aunque finalmente en títulos como la Liga de la Justicia ahí es donde aparecen este varios de los superhéroes ¿no? pero digamos que cada uno cada uno de los personajes cada uno de los cómics tiene tiene como una historia este que en algún momento como como ocurre con con las películas de superhéroes actualmente se tocan y finalmente van a van a tener este una relación entre ellos ¿el precio en el mercado y el segundo es si saben el porqué les dieron el sí o sea los de los cómics de los cómics les dieron el sí a los hotelistas ¿sabes el porqué? paso esto bueno precios gracias ok precios este tenemos este bueno ahorita tres tipos de precios nuestros cómics de 48 páginas que es en el caso de Batman y Superman que cuestan 29 pesos tienen 48 páginas Liga de la Justicia Flash Aquaman Linterna Verde y Mujer Maravilla tienen 24 páginas y cuesta 15 pesos y nuestro Definitive Edition que es un es un extra size o sea es un libro más grande tiene eh ciento 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 cuarenta páginas y tiene un costo de 99 pesos ¿no? y la parte del sí se los puede acercar la parte del sí es eh realmente ellos estaban buscando a un socio que tuviera no solo la capacidad de producir los cómics y distribuirlos correctamente sino que fuera respetuosa de la integridad de las historias eh aquí tienen dos temas que es la distribución y el respeto a las historias y la calidad entonces eh nosotros ya tenemos un pasado haciendo haciendo cómics eh lo hemos hecho creo que de manera muy decorosa y ellos también dieron ese trabajo y lo tomaron muy en cuenta para para tomar esa decisión pero si fue una una negociación larga poder a dos empresas de este tamaño de acuerdo es lleva tiempo pero al final creo que llegamos a una cosa muy virtuosa estamos ambos eh muy contentos eh un dato interesante para complementar lo que decía Jovan y lo que decía sobre el precio creo que sacamos los cómics a un precio muy competitivo eh y los resultados que hemos visto a dos semanas tres semanas de haber lanzado desde que se nos están empezando a votar entonces si quieres comentarles Giovanni de que vamos a re editar Batman y Superman edición 1 con una varia si, si, si bueno estamos muy contentos y de hecho esta es una noticia que finalmente pues acabo de decir hoy no el las ventas hasta afortunadamente como Superman que digamos fueron los primeros títulos que lanzamos que bueno que no tienen mucho que tenerán dos, dos, tres semanas en varios puntos de venta de la República Mexicana pues han agotado entonces lo que queremos nosotros es que es que más gente tenga la oportunidad de leerlo pero no queremos que simplemente sea una una reimpresión del título entonces lo que queremos hacer es tener como nuevamente a la venta tanto el número uno de Batman como el número uno de Superman pero con portadas diferentes con portadas variantes que eso de hecho le da un valor extra al coleccionista el coleccionista sabe que una portada variante es pues es muy valiosa para su colección y finalmente pues va a ser muy bueno tanto para las personas para los lectores que no pudieron conseguirlo como para los nuevos lectores que van a querer su segunda edición con una portada variante que a nosotros eso nos va a hacer muy felices siempre más gente compre más cómics pues nosotros vamos a poder hacer más cosas hola adelante por favor vamos a que lado y le vamos a preguntar hola por acá Mario del periodo de Correforma quisiera preguntarles por cuantos años es la licencia que tiene con DC y la otra pregunta es sobre estos sucesos en Aurora la semana pasada y estas teorías acerca de que el asesino pudo haberse inspirado pudo haber sido perforado por la película de cómics imitado acciones de los cómics que en fin tienen ustedes como publishers de ese tipo de ficciones bueno con respecto a la primera pregunta los términos del contrato son confidenciales pero te puedo decir que estamos iniciando una relación a largo plazo estamos iniciando una relación que estamos viendo ahorita solo el inicio y tenemos planes de hacer muchas cosas más y con respecto a la segunda te puedo decir que estamos aquí para hablar exclusivamente de cómics que es lo que estamos lanzando nosotros nosotros no estamos involucrados ni con la parte de cine ni tenemos una relación directa con Estados Unidos entonces lo único es que solo podemos hablar aquí por nuestra parte de cómics hola hola buenas tardes bueno buenas tardes buenas tardes Jorge Tomarín de la visita de historietas cómicase ¿cuál es la cifra estimada de lectores a los que esperan llegar en México? tienen un cálculo de cuatro lectores de cómics existentes y potenciales pueden cumplir ustedes con estos me comentaban eran cien mil ejemplares sumando el tiraje de cada título y en relación a la pregunta que hicieron hace rato el tiraje para cada edición para cada título es el mismo o no me imagino que Superman y Batman serán Liga de la Justicia serán los títulos top los que tienen un número de tiraje pues este más fuerte ¿no? ¿cuál sería el punto de vista en relación a eso? si es correcto sumo un poco más de cien mil ejemplares los títulos que estamos lanzando hasta el momento en México y los tiros obviamente dependiendo de la propiedad van variando y tú bien sabes que hay historias que pueden tener mucho más impacto y puedes variar el tiro pero sí no vamos a bajar de esos alrededor de cien mil ejemplares por mes pero va recién en el portafolio entonces solamente vas a ver un tiro incrementado claro y en cuanto al número de lectores estimados que esperan llegar pues mira tú sabes que hay dos compañías que son las principales que son Marvel y DC no son los del mismo tamaño entonces podríamos estar el pásalo de un cómic debe de ser tres, cuatro entonces podríamos estar hablando de medio millón de lectores de manera completamente no oficial y especulativa en México además de que tienes todas las propiedades importadas y tienes todas las propiedades de nicho que también tienen un público importante entonces yo creo que sí México es un mercado muy atractivo muy educado y que está madurando y creciendo entonces creemos que esto que hay todavía espacio para más creemos que la llegada de DC con mi semana tan formal lo único que va a hacer es crecer el mercado y hacerlo más más atractivo para todos No, bueno que sí, que efectivamente o sea como bien dice Carlos el público mexicano cada vez se está se está volviendo más más conocedor y que aprecia más el cómic creo que creo que en ese sentido pues podemos estar muy contentos de que finalmente el lector mexicano el que lleva años leyéndonos finalmente nos va a seguir leyendo uno de nuestros objetivos finalmente es traer nuevos lectores finalmente este negocio como muchos otros más vive de nuevas cosas y nuevas ángeles nuevos lectores entonces finalmente este relanceamiento tener los números unos de vuelta para que la gente se pueda subir a eso creo que es una parte que va a hacer que se pueda crecer más en el mercado finalmente el el tener en la mano la oportunidad de tener un número uno de dar la oportunidad como de iniciar una colección y finalmente yo siempre he dicho que el hobby que la lectura de cómics no es un hobby es un estilo de vida y muchos de los que hemos estado en todo este medio sabemos que es un hobby o un estilo de vida que no se puede dejar y que finalmente ahorita desde los números unos de DC pues estamos esperando que más gente nueva nuevos lectores que a lo mejor se acercaran un poco con las películas que se acercaran con los videojuegos que se acercaran con las caricaturas se da la oportunidad de ver los cómics porque finalmente de aquí nace todo entonces esperamos que esto sea el inicio de que nuevas generaciones puedan tener contacto con estos proyectos gracias gracias hola Alejandro Alejandro de Millenium tengo algunas preguntas la primera es ¿cuándo fue la última vez que se citó el número uno el original ¿qué año salió? el número uno de Batman ¿qué año salió? bueno estamos hablando que fue en los años 40 ¿no? o sea fue hace ya muchas noches es el que estamos enormes eso es como muy importante y es una muy buena pregunta la tuya al decir que estamos como teniendo los números uno no es que se trate como del action comics o del detective comics donde sale por primera vez Batman y Superman que son como muy que son historias como muy de su época ¿no? que tienen que ver con una determinada una determinada periodo de tiempo estos en el número uno todos están todos están escritos todos están dibujados y todos están contextualizados en una época moderna ¿no? esto es muy importante para los nuevos lectores porque finalmente tienes que que Superman está cubriendo como una nota o bueno está como cubriendo esa nota de Superman y de Jim Langer y pues están con el Twitter están con el Facebook están haciendo estas notas remotas y todo eso entonces eso es parte muy importante para que las nuevas generaciones se enganchen ¿no? a nosotros hablar de este relanzamiento de los números unos es que son nuevas historias con personajes conocidos pero en un contexto en el cual un lector que probablemente no haya tenido la oportunidad de leer los comics en décadas pasadas puede ahorita perfectamente pues leerles desde un principio y no estar como tan preocupado que fue lo que pasó antes que evidentemente para los fans que han seguido estas historias también hay como pequeñas pistas o como o como páginas para que se puedan decir ah ok yo he querido durante tantos años todo esto sé que esto pasó y sé que esto no se no se partió de nada pero ahora con estos números unos todos los nuevos lectores pueden entrar perfectamente los nuevos porque la pregunta era saber si la historieta se sigue siendo dibujada en México si los dibujos que vamos a ver en la nueva edición son hechos por mexicanos o si ya es un boceto hecho en otra parte del mundo o sea conocer esas partes esos detalles que le darían un toque especial al cómic ¿lo saben ustedes? si mira tanto las historias como los dibujos como los guiones se hacen directamente en Estados Unidos por escritores y por artistas super reconocidos que son ídolos de la industria que puedo nombrar unos cuantos como Scott Snyder que él es el que él es el guionista del título de Batman bueno del título principal de Batman Greg Capullo que es un que es un gran ilustrador Paul Jenkins David Finch Jeff Jones Jim Lee que bueno aquí en México es un idolazo ¿no? este y mucho o bueno todo el material que nosotros estamos publicando viene con toda la calidad y con toda la expertise que tienen en Estados Unidos entonces en todas estas primeras historias en todo lo que estamos publicando viene directamente a Estados Unidos porque no hay dibujantes mexicanos en toda esta bueno en todo esto estamos publicando en el mundo ok gracias gracias Alex de este lado por favor por acá chicos es el candidato de la agencia AP bueno a mí me gustaría saber quizás Carlos Pedro sería el más apropiado para contestar esto ahorita que ya bueno ya cuenta que lo hice por la licencia de Marvel y ahorita que quieren DC Comics se podría hablar o considerar un monopolio de la industria del cómic en México por parte de Televisa y esta licencia le perteneció por muchos años a Editorial Beat que ahorita ya también se habla de que está en quiebra Televisa en algún momento dado ha puesto la mirada en la publicación del manga y para Giovanni y para Giovanni quizás ¿qué va a pasar con salas como Black's Night? ¿se tiene pensada las elecciones Omnibus las elecciones de Pastadura ¿qué se tiene planeado en torno a esto? bueno primero sí es correcto tenemos también el contrato con Marvel son las dos compañías más grandes de comics pero creo que la manera más atinada de contestar tu pregunta es cuando nosotros empezamos a hablar con DC se lo comunicamos a Marvel dijimos oye ¿te molestaría que trabajáramos en pláticas con DC? la respuesta fue no me parece de lo más natural que habiendo ustedes hecho un trabajo tan bueno con nosotros que empiecen a trabajar con DC entonces siempre ha sido muy transparente nuestra relación con nuevas compañías ellos obviamente son rivales en su mercado y en muchos mercados pero también hay cierta cercanía y cierta complicidad porque están en el mismo segmento del mercado se dedican a lo mismo y a ellos les interesa que crezca el segmento aquí lo único que sucedió es que se lo dieron a un socio que ya ha hecho un buen trabajo en el mercado por Marvel que están muy satisfechos con eso y y que no representa confían y tienen todo para confiar nosotros que vamos a ser responsables que vamos a darle su lugar a DC Comics que vamos a tratarlos con el mismo nivel de respeto y que vamos a a llevar a DC a hacer algo tan exitoso como lo ha sido Marvel en los últimos 8 años y no 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 creemos en ese monopolio porque no es DC Comics y Marvel no son todo el mercado hay muchas compañías adicionales el mercado es mucho más grande que eso y lo que nosotros queremos es que este mercado crezca queremos ver llegar de hecho a distintas compañías quisiéramos ver aquí a Dark Horse quisiéramos ver aquí a muchas otras compañías que hacen falta en España sobre la comunicación del Minecraft pero hay sobre que yo vale que no puede contestar pues mira finalmente ahorita no hay un interés real en la editorial Televisa por el mapa en ninguna de sus encarnaciones y con respecto a lo que me comentabas justamente de series que la otra editorial esta editorial en un principio se quedaron como inconclusas digamos en este salto que se dio debido a la editorial Televisa que fue un salto muy largo si evidentemente traemos planes grandes muy fuertes no solamente para los nuevos lectores sino también para los lectores que han seguido y siguen durante durante tanto tiempo al grado que digo para los para los que están como muy metidos en esto saben que antes del año 52 de los nuevos 52 pues pasaron varios varios eventos para llegar a esto entre ellos Blackest Night Brightest Day y Flashpoint entre los más importantes les puedo decir que el siguiente este 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 es sobre Definitive Edition es sobre Flashpoint justamente y los otros formatos que es como este que es el formato de muchísimas páginas que van a no sé si como el como el Omnibus justamente pero que en el caso de DC es el es el Absolute se va a llamar justamente vamos a traer las series Blackest Night y Brighter entonces en ese sentido los los lectores que están pues que se perdieron como de esas muy buenas historias van a tener como la oportunidad este pues de completar esta parte de su vida como que que no quede que no quede vacía esa parte y pues eso es con respecto como esa parte ¿hay planes de la digitalización como versus el iPad? pues mira por el por el momento no pero yo creo que evidentemente tendríamos que ver eso si primero queremos lanzar todo el papel que el portafolio completo esté distribuido y después si logramos yo creo que ya mucho más adelante en el 2013 la posibilidad de estar en distribución digital gracias de este lado por favor bueno se perdió más tarde soy Miguel Tilla desde el CEO Shop Puebla bueno nosotros somos unos vendedores allá como dicen Puebla y estamos interesados en saber cuáles son los planes de distribución para tiendas que no son puestos de revista cuál va a ser la forma de sacarse bueno en nuestro caso a nosotros y a más como nosotros para poder trabajar directamente con ustedes y poder llegar vaya ampliar más la distribución de su producto la distribución la estamos manejando a través de internex en el interior de la república si nos dejas tus datos podríamos portar en contacto con la gente o con el porteador que entregue la zona y llegar a hacer portar en contacto con ellos para que directamente con internex veas qué dotación necesitas y te la surta sin ningún problema bueno nosotros de hecho ya llevamos casi dos años de estacionamiento y desde el principio hemos distribuido a México pero ahorita como se comparte con muchos goceadores la escasez es un poco vaya nos preocupa porque tenemos ya una base de clientes y hubo por ahí una iniciativa de un correo de Marvelízate y pues vaya y mandamos el correo porque era una iniciativa para que se hiciera una distribución directa entonces bueno por eso preguntaba para ver si no hay un plan más establecido para llegar con nosotros que somos pues tiendas especializadas no solo de universidad si quiere estar que terminemos todos los datos y seguimos esta plática perfecto muchas gracias de este lado tenemos otra pregunta para que nosotros entendamos por qué siniestros en Linterna Verde también es necesario que se terminara Secret Origin que se inició en Linterna Verde ahora tengo otras dos preguntas primera de ellas parte importante de la existencia de DC son las historias que son automoteligas en un network o en otro universo paralelo o historias que tienden a ser autoconclusivas esas cómo piensan traerla porque son muy importantes para DC y la otra es podemos ver algún formato como los subs de Estados Unidos en México y con qué historias Samman o alguna historia como esa mira con respecto a tu primera pregunta si efectivamente hay como muchas historias que se crearon en el interno y que no se pudieron publicar y que poco a poco les vamos a ir dando esta salida las primeras que vamos a publicar y que evidentemente se nos hacen como en las historias lógicas como en esta transición es Flashpoint Blackest Night Bright entonces que esas son las que muchos lectores en México no pudieron leer o no pudieron leer completas bueno pues prácticamente Flashpoint en México no se publicó y Brightest Night tampoco con respecto a las historias autoconclusivas justamente tenemos esta línea que se llama DC Comics Presenta en el cual vamos a poder tener como series en las cuales ya sean de 5, 4, 6 números ahí se puedan así como publicar y puedan vivir perfectamente junto con las otras historias y con respecto si vamos a ver algo tipo absoluto o sea tipo como lo que tiene DC en Estados Unidos digo a nosotros nos encanta como experimentar con nuevos formatos ¿no? y no sería para nada descabellado en algún momento probar con algún formato de ese tipo ¿no? entonces no está para nada descartado así las historias de Juan Camasino ¿en qué formato van a estar? pues mira ahorita esas historias no están como contempladas digamos en esta primera ola ¿pero ese tipo de historias? pero ese tipo de historias probablemente yo te podría decir así que podrían estar en un definitive en algún momento podrían estar en un libro de pasta dura que lucen como muy bonitas pero bueno ahorita nos estamos como concentrando en series nuevas sabemos que a muchos lectores les encantaría tener por ejemplo a Camasino en una edición de pasta dura o en una edición pues más digna de lo que en alguna de las de público pero digamos que en esta en esta primera ola de comunicaciones esas no las tenemos contempladas pero bueno como bien dice Carlos esto es solo en un inicio y pues estamos haciendo el corte ¿Quiere decir una pregunta más a este lado por favor ya hablaron de Flashpoint que era una de mis preguntas otra pregunta era Batman hizo el primer crossover en la línea nuevo 52 que abarca todos sus títulos de Batman en el Batman que ustedes publicaron viene Batman y Dark Knight ¿tienen pensado sacar un tipo Monster Edition con esas líneas de crossover? Exactamente de Call of the Oath Exactamente justamente la corte de los cubos pues es el pues es el evento de Batman del año ¿no? creo que que bueno que ahorita se está terminando de publicar en Estados Unidos justamente y pues efectivamente una de las de lo que nosotros queremos hacer con DC es justamente darle al lector esa que en México puedan encontrar lo que en Estados Unidos pues está publicando prácticamente al mismo tiempo vamos a publicar el primer Definitive de 2013 es la corte de los cubos justamente el Batman ¿no? entonces este que buena pregunta porque porque bueno así va a ser ¿no? y ahí va a incluir este pues este pues Batman todos los tallens que tienen que ver con eso ¿no? hasta yo haría exactamente lo que pero este pero bueno si lo vamos a publicar este es el una pregunta más para terminar por favor dentro de lo mismo ya que son tallens de Batman están publicando siete títulos en total nueve títulos dos de Superman y dos de Batman ¿tienen pensado en algún futuro sacar algún otro título extra como Justice League International o alguno que abarque cualquier otro título de los 52 en total? claro evidentemente ahorita este estamos gratamente sorprendidos por por toda la respuesta del público ¿no? de que se han acabado las emisiones la gente está muy atento a lo que estamos sacando entonces claro nuestro objetivo es finalmente estampear en portafolos ¿no? o sea esto es esto es eso es eso es el que se quiere gracias Giovanni tenemos dos preguntas más para terminar la conferencia pensamos con Eduardo de Crónica por favor y ahorita terminamos contigo que nos preguntar que se te dijeron que era un poco prenaturo pero saber si ya tienen aterrizados los nombres de estos líderes de opinión que podrían participar dentro de las campañas que quieren presentar saber si será gente totalmente especializada en el mundo de los cómics o quizá también no sé con todo el talento que tienen que te avisa que son periodistas no sé ¿quiénes están pensados para formar parte de estas campañas gracias ¿tienen alguna periodicidad establecida para DC Comics presentar? mensual 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 sí y de hecho empezamos con Arkham City que es la miniserie de cinco números del disco con esa empezamos ¿y hay algún plan para crear algo de vertigo? justamente bueno hay hay planes lo estamos explicando pero justamente eso es algo de las sorpresas que muy pronto dejaremos sobre Vertigo también que aún no podemos decir pero también el nombre Vertigo son es una pregunta ¿en la parte de la noticia va a venir un regalo de Capitán Nobel? bueno dentro de los números que se van a poner así y también todos los números ceros que van a salir en Estados Unidos también los vamos a colocar muchas muchas gracias chicos muchas gracias por estar aquí y por compartir nuestra emoción con el de la ciudad y con muchísimas gracias chicos muchas gracias Gracias.